Pues de eso se trata, Isabel, que nos vayamos conociendo más acerca de nuestros orígenes, acerca de nuestros ancestros, nuestros antepasados, qué hacían, cómo hacían, qué tipo de baile, cómo ellos lo disfrutaban. De eso se trata en el tiempo del abrazo matinal. Así es. Pues como en el día de hoy, sorpresita, sorpresita. Pero antes de nada, a ustedes, queridos televidentes, les vamos a ofrecer nuestro número de teléfono para que ustedes nos puedan escribir, para que nosotros aquí también podamos saber cómo han amanecido, cómo están, cómo están, qué están tomando, té, café, leche, yogur. A ver, Fabriz, a ver. Hombre, yo creo que lo principal es decirles que nuestro número de teléfono es el 555-56-7565, el número al que tenéis que marcar para contarnos cómo han amanecido, qué tal lo están pasando, como lo ha dicho aquí mi querida del Pilar, qué es lo que están tomando, pero, hombre, ser sinceros, yo sé que algunos se levantan y se toman un chatito y tal, pero cuéntanoslo a través de ese número de teléfono. Pues también nosotros tenemos nuestras plataformas digitales, no solo nos quedamos con el número de teléfono, cómo no, cómo no, pues nosotros también tenemos nuestros... Así es, en nuestras plataformas que tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, y tenemos el YouTube con el nombre de usuario, Buenos Días Guinea, este equipazo, ¿eh? El 2.0, puedes acceder y ver todo lo que te hayas perdido. Ayer mismo Fabriz estaba subiendo contenido, así que ahí pueden revivir estos momentos en que se perdieron de los zapping, de los tips, incluso el abrazo matinal, que últimamente se pone muy candente. Así que ya saben, no repitan todos los días, vayan actualizándose y visiten nuestras plataformas. Y también si se perdieron otra cosa o quieren enviar sus fotos y no quieren utilizar el WhatsApp o no tienen WhatsApp, correo electrónico, buenosdiasguinea2, no, buenosdiasguinea.asongatv.com y ahí pueden enviarnos sus fotos con dos días de antelación. Muy importante, querida audiencia, dos días de antelación. Muy importante. Así es. Para que no nos saturemos aquí de fotos, de mensajes, que ya no vamos a saber a quién escoger primero. Pues si ustedes lo hacen en orden, pues nos felicitarán el trabajo. Dicho esto, pues vamos a entrar de lleno en lo que es el plato fuerte de este abrazo matinal y lo vamos a hacer a través de un videito para que ustedes vayan haciendo ideas acerca de lo que vamos a tratar. ¡Vamos a entrar de lleno en lo que es el plato fuerte de este abrazo! ¡Vamos a entrar de lleno en lo que es el plato fuerte de este abrazo! ¡Vamos a entrar de lleno en lo que es el plato fuerte de este abrazo! ¡Gracias! 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 Hasta Fabriz se ha levantado de su silla para bailar un poco, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Si vieras lo que sucede aquí detrás de cámaras. Fabriz, antes de que empiece yo, a ver, ¿cómo te has sentido? ¡Ahhh! ¡Mmm! Estas son las cosas que uno no sabe cómo explicar. Es la madre de las tradiciones. ¡Makuyo! Me he sentido, me he sentido en mi sitio, en mi lugar, ¿no? No sé, no sé ni qué decir. Se pasa genial. ¡Uah! Esa, esa... Mejor ni me pongo a contar porque, uff, la verdad, es bestial y brutal de las experiencias únicas. Cada domingo es como que, uff, se hace especial, ¿no? Se reúnen un montón de... ¡Endoés! 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 En un solo sitio a cantar, a... ¡Uff! Es demasiado eso. Incluso hay otras etnias que también se están uniendo para verlo. Sí, exacto. Cuando, en realidad, es lo que digo, la magia del Mecuyo es la inocencia y, sobre todo, el ignorar de muchos. Porque cuando, en realidad, sabes qué se está cantando, sabes qué se siente, entonces, a partir de ahí lo vives como si fuese otra cosa. A ver, Philly, cuéntanos, muchacha, tú que has traído aquí este vídeo, cuéntanos de este Mecuyo, mujer. Pues, ese vídeo que he traído es un Mecuyo que se bailaba en Azonga en Bata, en una festividad. Por eso lo he traído, porque a lo mejor esperaba ver a Fabriz por ahí. Esperaba ver a Fabriz por ahí, pero no alguien estaba aquí. Seguro que cuando traigas alguna danza de algún momento de aquí, en Málaga... De haber traído el grupo cuadro superior de aquí sí que tal vez me pillarías ahí... No, pero... Mal. Otro día. Sí. Mal. Pues, es parte y propio de la cultura dohue. De hecho, Fabriz se ha identificado. Claro. Mal. 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 ascendió a la isla de Corrisco, donde se había extendido por toda la costa de Guinea Ecuatorial. Los protagonistas de esta manifestación cultural son los mamarachos, palabra española que a su vez proviene del árabe, un mujarrag o bufón, que va vestido de un traje vegetal a base de pequeños tallos de bambú que cubren los brazos y las piernas, y una máscara de color blanco y negro. Para este baile, el recinto suele estar disimulado por una cuerda vegetal trenzada con hojas de palma. El recinto del recinto solo será para quienes participan en la ceremonia, principalmente hombres jóvenes que provocan a los personajes. De hecho, suele haber gente ahí como que animando a los compañeros. No cualquier persona puede estar ahí. No, no, no. De hecho, ni siquiera las mujeres pueden estar ahí. Las mujeres están detrás de la cuerda. Sí, detrás del acuerdo. Las mujeres durante la ceremonia se ponen fuera del cuadrilátero y desde ahí sirven de coro y animación en lo que dure el acto. Y tarda mucho, ¿eh? Suelen ser horas y horas y horas, Fabriz. A diferencia de lo que era el Ivanga, ¿no? Sí. Las mujeres eran las protagonistas y hoy los hombres son con el mecuyo. Al final de la celebración, los mamarachos son escoltados por los oficiales hasta la puerta del supuesto mundo mágico del que habían llegado. O sea que para iniciar el baile, los protagonistas, los mecuyos mamarachos, se les va a coger en la orilla del río. Del mar. Del río. Del río del mar. Del río del mar. Y de ahí para la gente, ¿no? Los organizadores son espíritus que vienen a protagonizar el baile. Entonces no cualquier persona puede bailarlo, no cualquier persona puede integrarse en este mundo. Y después de que terminan el baile, ¿tienen que volver otra vez? Les vuelven a escoltar. En un mundo donde no cualquiera puede llegar, no cualquiera puede habitar, no cualquiera puede ver. Vaya. E indungu. Ahí mismo. Pero lo más curioso de este baile es que tiene similitudes con algunas, con algunos carnavales de España. Ah, a ver. De hecho, ahí vemos el carnaval de Navara. Y casi van igual de vestidos, ¿no? Claro, el traje. Vaya. El traje, sí, es igual. También tenemos el carnaval de Galicia, que las máscaras, al igual que aquí, son idénticas. Las máscaras de los mecuyos de aquí también son semejantes a los de allá. En cuanto al aspecto externo, las máscaras de los mecuyos son idénticos a los cigarrones de los carnavales de Galacia. Ahí lo podemos ver. Y en cuanto a la vestimenta de los tallos secos de bambú, el traje es similar al carnaval de Navara. De hecho, esta posible influencia puede deberse a los primeros tiempos de la colonia española, de 1778 a 1759, gracias a la influencia de Carlos III, rey de España y de las dos silicianas. Para algunos, el origen de este baile en nuestro país fue gracias a la mezcla entre las manifestaciones festivales culturales del ámbito hispano con los del pueblo Combe, ya que con ellos los españoles establecieron sus primeros lazos para adentrarse luego en el interior del país. Vaya. Para este baile hay dos tipos de posturas. Algunos que dicen que fue influencia española, ya que Guinea Ecuatorial fue el territorio dominado por los españoles. Y el rey tercero, en sus carnavales, hacían los tipos de baile que luego los ndoé adoptaron y modificaron un poco. Y otros que dicen que viene de Gabón. Yo creo que sí que viene de Gabón. Es que es así. Viene de Gabón. Y si os dais cuenta, mucha de la cultura ndoé viene de Gabón. Hemos hablado aquí de los bengas también. Y era lo mismo. Tienen sus raíces más o menos de Gabón. Gabón, Guinea Ecuatorial. Prácticamente todas nuestras señas están siempre entre Gabón y Camerún. Y proveniendo también de Egipto, que es más o menos la procedencia de todas las señas que tenemos. Y es lo que yo estaba diciendo, que un doé iniciado, si lo llamamos un boni, es el que sabe el secreto que se encuentra. En eso es el moco. Por eso todo el mundo no puede entrar. Tienes que hacer unas ciertas iniciaciones, que es para el pueblo ndoé, a partir de cuando se te empieza a considerar hombre. ¿Por qué? Por esta entrada al mundo espiritual y el regreso. A partir de ahí ya eres hombre. Ya puedes hacer la iniciación. Por eso, lo de Mekuyo, la gente piensa que en realidad cuando empiezan a llegar los hombres. Pues no. Va mucho más allá. Exactamente, mucho más antes. Entre, es lo que estaba contándonos Pilar, hombre, que hay un ritual. Por eso yo digo, si se supiese en realidad lo que parece tan inocente, la vayamos hablando. A mí me da curiosidad por saber, ¿eh, Fabri? Sí, la verdad. Me da mucha curiosidad. Pero el secreto de hombre. Ya, yo soy muy curiosa. Y sobre todo, hay algo en estos bailes que hay un punto donde los secretos más importantes, nadie más lo conoce, solo una o dos personas. Así que todo lo que nosotros podemos ver aquí, solo es el resultado, puede ser el 20%. Sí. Porque lo más grande está antes. Lo más grande, lo más importante. Lo más importante, dicen cosas. Ah. Cada movimiento, cada gesto, todo va relacionado a algo o por algo. Bueno, a veces tampoco es bueno saber mucho. Exacto. Porque cuando quieres saber más allá, te sorprendes de lo que vas a encontrar. Y te arrepientes de haber sabido. La verdad que sí. De la madera. Pues yo me quedo disfrutando lo que veo y ya, y ya. Pues para disfrutar, se ha dicho, pues tenemos otro videito. Muy bien. Que nos va a ayudar, ya que Fabriz le hemos dejado con unas ansias. Que continúe con su baile. Que continúe con el baile. Y vamos a ver otro videito para despedirnos de estas curiosidades del baile. Y vamos a ver otro videito. De la madera. Vamos a ver otro video. De la madera. De la madera. De la madera. De la madera. ¡Dito! ¡Gracias! 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 Yo cuando vi las botellas, Pilar, pensé que iba a bailar en Mekuyo sobre este plástico de botellas. Se estaba recogiendo después de que haya bailado. ¿Baila encima? Claro. Sí. Sobre las botellas, sobre el fuego, sobre los clavos. ¡Wow! Es verdad, sí. Así que, Isan, no te queríamos hacer llorar, porque... Es que a mí me da curiosidad. Ya he dicho a Fabriz que ya me llevará. Próximamente él me llevará a ver. La próxima vez que haya tenido, no se preocupa. Porque he tenido siempre miedo de tantas cositas que he escuchado por ahí, ¿no? Pero ya me voy a animar. De todos modos, yo también tengo sangre en Noé. Exacto, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Todo está seguro, todo está seguro. Esto es tradicional. Se pasa bien. Claro. Sí, todo está controlado. Pues, querida audiencia, estas han sido algunas curiosidades, algunas pinceladas, porque la historia va mucho más allá. Yo no puedo venir a hablar aquí todo porque hay mucho que contar. Sí. Porque Fabriz aquí también nos ha dicho que mira, ahí tal, ahí tal, ahí tal, pues hay un poco de todo. Así que para los que quieran saber más, en Bata, por supuesto, en Porrucomba, en Azonga, es difícil pasar un verano sin ver a uno de esos. Así que, Isabel, si quieres ver a un de verdad tocar, no. Te sugiero no adentrarse en la línea porque luego hay unos que pegan. Sí, sí, es eso. Así que es mejor quedarte a distancia. Pues, querida audiencia, lo han visto y espero que lo hayan disfrutado. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que pasó en un día como hoy. Una desgracia para el pueblo de Italia. El terremoto de Italia Central fue una serie de eventos sísmicos iniciados el 24 de agosto del 2016 a las 3 y media hora local, afectando a las provincias de Rieti, Ascoli, Piceno y Pegurria. Ahí lo podemos ver. El epicentro situado central del Valle del Tronto, entre los municipios de Aokumoli, Amatrice y Arcuatra. Las víctimas fueron un total de 296 fallecidos y 388 guerritos. Fue tremendo, ¿eh? Mira, mira, mira. Devastador. Sí. Italia. La verdad es que cada vez que veo imágenes así, me acuerdo de todo lo que nosotros ya hemos pasado y sí que da, aunque sea de lejos, pero se sufre, se sufre. Se sufre mucho. Italia, la verdad, es una pena, ¿no? En 2016 han tenido esto. Claro. Y recordar que ha sido uno de los países que también ha azotado mucho la COVID, ¿eh? Sí. La COVID ha azotado bastante a este país de Italia, la verdad. Uf. Mmm. Pues el mayor sismo que ocurrió en Italia ocurrió en el año 2009 cuando un terremoto mató a más de 300 personas. O sea que este era el segundo después del primero. Vaya. Y resulta que en esta zona las placas están formadas de tal manera que en cualquier momento puede haber sismos de vez en cuando. Claro. Eso es peligroso, ¿eh? Claro. Los informes iniciales indicaron daños considerables en la ciudad y en los alrededores y gran parte de Italia central. Que quiere decir que no solo ocurrió donde nosotros estamos viendo ahí en el mapa, sino que los daños se expandieron. Fue más allá. La onda, la onda fue más allá y de hecho los daños materiales hasta ahora son incontables. Es que cuesta reponerse, ¿eh? De un terremoto, imagínate, tanta masacre. Si nosotros hemos sufrido, es que yo estoy mirando esto y me acuerdo de las imágenes del 7M que casi fue algo parecido. Imagínate tú si hasta ahora nosotros nos estamos reponiendo. ¿Cuánto más una zona igual con un terremoto? Y las ondas expansivas son las que más daño suelen crear, ¿eh? Fabriz. La verdad es que yo siempre lo digo, ¿no? Son cosas de segundos, de la nada, entre vibraciones, entre explosiones, derrumbamientos. La verdad es súper, súper dañino ese tipo de imágenes que la gente sufra tanto y sobre todo vivir teniendo en mente que estamos en una zona donde las probabilidades son muy altas de que suframos estas catástrofes. Es mucho más difícil que nada, pero al fin y al cabo somos personas y tienes que quedarte ahí porque es tu sitio, es donde te toca. ¿Dónde vas a ir más si no está ahí, pues? De ahí las dificultades y luego tener que empezar a buscar a gente entre escombros, pues, es súper duro. Es de las cosas que yo no desearía a nadie en la vida. Vaya. Me imagino porque hay gente que ya tienen su vida hecha, ya no tienen preocupaciones, por ejemplo, de buscar una casa, ya tienen una seguridad. Sí, estabilidad. Por ejemplo, un trabajo, estabilidad, su familia la tiene ahí y que te digan que en segundos tienes que empezar de nuevo. Se te va la vida. Pero bueno, siempre hay que levantar la cabeza y salir adelante porque lo único que se pierde en la vida, pues, es la esperanza, no es lo último. Y esperamos que no vuelva a suceder y que pasen muchísimos años para que vuelvan a vivir una tragedia igual, que se repongan. Que no vuelvan a vivirla. De verdad, porque lugares iguales, qué difícil, pero bueno. Bueno, pues, querida audiencia, esto ha sido todo en el abrazo marginal, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado y sobre todo, que no se queden ahí quietos, dormiditos, pues no. Ahora viene Fabriz con su zapping, pero no antes de leer sus mensajes. Exactamente, y contamos con seis por ahora. Y empezamos donde nos dicen buenos días, Guinea, por favor, quiero curiosidades de J. Weller, o Weller, o Wellir, no sé. J. Weller y su vídeo titulado Tú no eres mía. Por cierto, ¿dónde está la Barbie del programa? La Barbie está de vacaciones, no se preocupen, solo es un mes y volverá nuestra Jane. Y cómo se nota que la gente no es muy constante, ¿eh? Sí. Porque llevamos diciendo durante casi dos semanas que Jane está de vacaciones. Sí, y ella misma se despidió, ¿eh? Que vendrá dentro de poco. Y ahí está también nuestro Instagram, la despedida de Jane también. Así que, para que veáis que no seguís, ¿eh? Buenos días, en esta mañana quiero saludar a mis hermanos de otra madre, llamales Raúl Tango, Franco Vilelo, Beltrán Boacasi, César Ngonden, Ismael Martínez, Ruslan Roy, a mi hermana Paz, y a mi negrita favorita Molly, sin olvidar a la mejor madre del mundo, y amala Clara Moatetema. A todos mis amigos, familiares y conocidos, sin olvidar a vosotros, el Jifarus 2.0. Que el señor os ayude, perdón, que el señor ayude a toda esa gente y sigan siendo unas grandísimas personas. Os quiero a todos. Mike Gago, muchas gracias. Buen día. Claro, ya sabemos que ahí es nuestro Mike. También te queremos, ¿eh? Así es. Eh, bonjour, le Plateau 2.0, vous formé une bonne équipe et je regarde votre émission tous les jours. Je m'appelle Bos de Bata, maintenant je suis à Brazzaville, j'adore votre émission, du courage Fabrice Isabel. Merci beaucoup, moua, moua, desde el don de nos sigues. Merci beaucoup à toi aussi, et Inéa Brazzaville. Ah, Brazzaville, ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour regarder toujours notre émission, on t'aime trop fort et merci pour ton message. On vous souhaite aussi bonne journée. Así es. Hola, buenos días, Guinea. Quiero, uf, quiero mostrarles el zapping del dibujo aussi. Hay una parte de risa dentro. Os saludo a todos vosotros del equipo 2.0. Soy Kenzy, desde Minkan. Uf, Minkan, saludos a los míos que están desde Malabu. Vamos a pedir también que por favor, que no abren bien, que escriban normal, sin mucha joma, muchos puntos y sobre todo innecesarios. Nos escriben desde Minkan, desde Minkan. Uf, yo conozco Minkan, Minkan es un pueblo, sí, muy bonito. La verdad, a todos los oriundos de Minkan, mua, un besazo. Fuiste a vivir ahí. Me he ido a Minkan dos veces, la he pasado súper. Buenos días, hermanos, ¿qué tal por allá? Quiero saludar a mi hermanita Úrsula, más conocida como Larisa. Soy Alistair, desde Bicui. Muy bien, buenos días. A él y a su hermanita también. Así es. Buenos días, Guinea. Hola, Isabel. Soy Ana, desde Bata. Porfa, quiero saber cómo puedo dejar de tomar. Ay, Dios mío. O si hay un tip para dejar la bebida. Gracias. El tip más importante para dejar de tomar es tener la fuerza de voluntad. Y cuando tú tengas ganas de agarrar el vaso de cerveza, pues agarra una taza de agua y beba agua. Pero no obstante, intentaré traer algunos tips de qué hacer. Porque ya traje tips para dejar de fumar. Sí. Voy a intentar mirar por tips para dejar de beber. Pero ante todo yo lo digo, es la fuerza de voluntad. Y déjalo, muchacha. Tú eres una mujer. ¿Para qué te enganchas a este mal vicio? Déjalo. Así funciona. Y no que vaya a comer alitas en un bar. Que luego el doctor me ha dicho que el vino ni olerlo. Sí. Claro, así es. Pues bien, buenos días, equipo joven. Os sigo diariamente. Es un magnífico. Os invito. Diariamente es un magnífico. Os invito a un concierto este fin de semana. Y a todos los de la tribu. Esa box. Y esa son. Para que vengan a animar. Soy artista amorín del amor. Y no olviden la mascarilla. ¿A que sí? ¿Dónde será el concierto? Es lo que iba a decir. Muchas gracias por la invitación. Y la hora también. Pero no nos han dicho dónde va a ser el concierto. ¿Y a qué hora? Y la hora. Vuelve a escribirnos y nos explica bien. Buenos días, Guinea. Saludo a mi compañerísimo. A mi compañero Brice e Isabel. A mi compañero Brice. A Isabel. A Fabriz. A Pilar. Saludo a todos los taxistas. En particular el que me llevó ayer mi teléfono. Soy Kazum Burkina B. Desde Cine Real. Siempre. Nuestro fiel seguidor, Kazum. Gracias. Pues eso, hombre, me alegra que el taxista te haya traído de vuelta tu teléfono. ¿Qué viene? Hay taxistas con código de honor. Y la verdad siempre se lo muestran a sus clientes. Sí. Buenos días, chicos. Estáis guapos como siempre. Quiero saludar a mi abuela Luisa Obono y a todos mis conocidos. Maya, desde en cuanto más, banda. Saludos, Maya. Nos acaba de llegar otro mensaje y dice, ¿Por qué nunca traes curiosidades de Anobón? Ah, que sí. A ver, Pilar. A ver, porque no nos ha dado tiempo en realidad. Pilar, a ver si haces los honores. Pues estamos con un poco de todo. Sí. Claro. Un poco de todo. Sí. Que hay tiempo para... Sí. Yo creo que sí. Próximamente, hoy es martes. De aquí al viernes, Pilar va a traer curiosidades de Anobón. Y a mí también ya me interesa. Y ya he dicho que mis próximas vacaciones quiero visitar Corisco, mi tierra, mi isla, mi isla. Sí. Y después, quiero ir también a Anobón, porque me han dicho que Anobón... Tiene unas playas, unas playas... Encantadoras y únicas. Ay, de verdad, estas playas... Estas me matan. Seguro que me iré. Claro que sí, pues entonces aquí llegamos hasta ahora con los mensajes de nuestros queridos televidentes. Esperemos que sigan escribiendo más. Ya les leeremos antes o durante el tema del día. Así es. Pues qué bien, siempre disfrutamos aquí en Plató y yo sé que desde sus casas también. Se agradece esta fidelidad. Entonces, keepsando las factas que siempre está disfrutando. abajo, entonces me voy a utilizar las pedаны. Y listo, ¿no?, ¿eh, qué actosiesz tal?